Hola, bienvenidos a este vídeo especial. Seguimos participando en el Book Camp Claiza, que están organizando Claiza y Clau para fomentar la lectura. Ya saben que yo no estoy dentro de los 10 tributos, pero lo estoy haciendo porque es una actividad que creo que es bien importante para fomentar la lectura. El día de hoy es hora de moverse y es hora de acompañarnos a comprar libros. ¿Cómo compramos libros? Entonces primero les voy a explicar yo cómo le hago para comprarlos. Lo primero que yo hago es lo que yo comúnmente le digo un zamborazo. ¿Qué es un zamborazo? Ir a Zambor, si estar ahí un buen rato, de preferencia un par de horas, ojeando libros y viendo qué novedades hay. Eso también lo hago en Gandhi o en el sótano, en cualquiera de estas tres librerías. Aunque también yo ocupo mucho lo que es, bueno, en Twitter, sigo mucho las editoriales y ellos cuando están sacando los nuevos libros, puedes te dar pequeñas reseñas de los libros y del autor. Entonces eso me sirve para ir ubicando qué quiero. Pero como esto es el Book Camp Claiza, hay que hacer algo fuera de lo normal. Entonces quiero invitarlos a que me acompañen, a que veamos a los lugares donde nos gustaría ir a comprar libros. Prepárense porque no va a ser cerca, vamos a estar viajando y al primer lugar que vamos a ir, Argentina, al gran espléndid en la Ateneo, que era un teatro de 1919 y en el año 2000 se convirtió en una librería. Es fenomenal, como pueden ustedes ver aquí en las imágenes, en la parte del escenario hicieron un restaurante. Todo lo que es la parte donde estaban las butacas, están los libros, donde estaban los palcos y las plateas. Hay pequeños señores y uno se puede ir ahí a leer los libros sin tener el compromiso de comprarlos. Puedes llegar en la mañana, tomar un libro, leerlo y no tienes por qué comprarlo. Donde se vendían los boletos, se venden todo lo que son los libros de bolsillo y en la parte del restaurante hay un pequeño piano. Dejaron todo lo que es la bóveda del techo, que es preciosa. Y también en la parte central integraron unas escaleras eléctricas para ir a la zona de lectura infantil y a la zona de juegos para niños. Bueno, esta librería en Buenos Aires, les digo, está catalogada como la segunda librería más hermosa del mundo. Pero de Buenos Aires vamos a brincar el charco y vámonos hasta Bruselas. Vamos a ir a Cook and Book. Cook and Book es una idea que hicieron donde quisieron poner los mejores gustos que tiene el hombre para el cuerpo, la comida y para la mente, la lectura. Son dos edificios donde tiene siete zonas temáticas. Por ejemplo, donde están los libros de cocina, es una cafetería como de los años 60 y además de comprar libros de cocina puedes comprar jamones, queso, cervezas. En la zona de arte hay obras de arte moderno colgadas. En la zona de niños es muy moderna, con juguetes. En la zona central hay libros colgados. También está catalogada como una de las librerías más bonitas del mundo. ¿A poco no te gustaría ir conmigo a comprar ahí libros? Bueno, ya que estamos en Europa, ¿por qué no irnos un poco más al oriente? Para ir a ver la librería Kids Republic en Pekín. Es una librería que fue hecha especialmente para los niños y para los jóvenes. Todo con colores llamativos, sus escaleras simulan un arco iris, tiene las ventanas redondas y en las ventanas pequeños cojines para que los niños se puedan sentar a leer. Todo es como un laberinto. Si tienes niños es el lugar ideal para que tomen amor por la lectura. Y de Pekín vamos a tomar un pequeño vuelo a París. En París vamos a encontrar lo que es la librería Shakespeare and Coe. Shakespeare and Coe originalmente fue una librería que abrió en 1914. Se especializa en todo lo que es literatura anglosajona. Ernest Hemingway iba mucho a esa librería. Desgraciadamente en 1941 la librería original tiene que cerrar por la Segunda Guerra Mundial y vuelve a abrir en otra localidad en 1951, pero guardando todas las características. Un pequeño rincón tipo Shakespeareano, como pueden ver, con muchos libros. Se especializa en libros antiguos y de segunda mano. Pero la característica que tiene Shakespeare and Coe es que estando en París vamos a dormir ahí. El segundo piso sirve para gente que va viajando, que se pueda quedar a dormir ahí. ¿Y cómo pagan el alojamiento? Trabajando unas horas en la librería. Es una zona que está llena de artistas, presentan muchos libros y cualquier tipo de obra artística. Tienen hasta un pozo de los deseos. ¿A poco no te gustaría estar ahí unos días? Bueno, y si estamos en París, ¿por qué no irnos un poco más al sur? A Italia. Venecia. La librería Acualta de Venecia. Acualta se llama porque Acualta es un fenómeno que ocurre en Venecia a finales del otoño y principios del invierno, donde suben las mareas y se inundan la mayoría de las casas. Esta es una casa que es, bueno, es una casa que es la librería que está en el centro de Venecia, ¿sí? Que se inunda, por lo cual la mayoría de los libros, como pueden ver, están dentro de góndolas, dentro de tinas, arriba de las sillas. Y los libros que se han ido mojando los han ido dejando en el patio y forman parte de la estructura. Sí, es un lugar único para ir. En la entrada, cuando puedes entrar por góndola, en la entrada de la góndola, tiene un letrero que dice la librería más bella del mundo. Lo único que te advierto es que vas a encontrar muchos gatos, porque al dueño de la librería, que es un hombre de 70 años, le fascinan los gatos y andan regados por toda la librería. Bueno, por último, dejando Europa y antes de regresar a México, ¿por qué no va a ser una escala en California? La librería Bart & Books. Bart & Books es una librería que nació en el 64, donde ponían los libros usados en cajas a lo largo de la banqueta en una calle. Y sobre cada caja ponían una lata donde la gente depositaba el valor de los libros. El día de hoy ha evolucionado, es como una especie de bazar, si lo pueden ver, que tiene muchos pasillos donde tú puedes estar caminando al aire libre. Hay mucha vegetación, aprovechando todo lo que es el clima de California. Hay mesas para que tú puedas leer entre los árboles, entre las flores, y todavía conservan parte de su filosofía antigua. Si un día vas en la noche y quieres un libro, los dejan en las estanterías que dan hacia la calle y hay una pequeña ranura en la puerta para que ahí puedas meter el dinero. Bueno, espero que te haya gustado nuestro viaje. Ir de compras a librerías a todo el mundo, ¿por qué limitarnos? ¿Sí? Esto es Book and Kleiser y hay que hacer las cosas a lo grande. Bueno, si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, que le des me gusta y lo compartas con tus amigos. Y si quieres saber cuando yo suba más videos, dale a la campanita porque así no hay forma de que te enteres de los nuevos videos. También al final te dejo todas mis redes sociales y te espero el próximo miércoles para una reseña. ¡Nos vemos! ¡Gracias!